Hola, buenos días. Agradezco a la Academia haberme invitado a participar en esta reunión sobre mujeres científicas porque hablar de Fátima Mernisi es un aspecto muy importante dentro de estas mujeres, sobre todo si pensamos en las mujeres del sur, del Mediterráneo. También creo que la fecha es buena porque precisamente el 30 de noviembre hará dos años que Fátima Mernisi murió y la verdad es que hacer un recordatorio como este, hablar sobre ella, sobre su pensamiento, sobre su acción, yo creo que nos puede servir a todas para reflexionar y sobre todo para reflexionar desde un punto de vista académico porque ella era una gran intelectual pero también tenía una visión, yo diría intuitiva, pero la intuición no es más que saber ver a través de aspectos que parecen que son pequeños pero que después se adelantan y son primordiales en la sociedad. En este sentido yo diría que Fátima, que yo la conozco desde el año 90 porque la conocí por primera vez personalmente en Barcelona en junio de 1990 en la cuarta feria feminista desde entonces nos hemos estado viendo tanto en Barcelona pero sobre todo en los últimos años en Rabat cuando yo iba a Marruecos siempre aprovechaba para tener con ella conversaciones ella era una mujer muy creativa y muy estimulante y siempre te estaba proponiendo cosas nuevas te estaba proponiendo publicaciones, algunas se llegaron a realizar pero yo quisiera antes de todo empezar a hablar precisamente sobre su pensamiento porque ella ha tenido diversas etapas. Podríamos decir que desde los años 70 a los años 90 Fátima estuvo trabajando sobre todo en la importancia de la mujer pero sobre todo preocupada por la sociedad patriarcal de los países árabos musulmanes pues ella trabajó de una manera muy consciente en el Corán para ver que muchos de los elementos que surgían de esta misoginia hacia las mujeres era sobre todo posterior y era sobre todo hecha por los hombres evidentemente pero con añadidos y con interpretaciones por eso escribió obras que ella había estudiado en Francia pero también estuvo en los Estados Unidos en Brandeis y hizo su primera tesis que la hizo en el año 75-76 era precisamente sobre el tema sexual y vinculado con el Islam sexo, ideología e Islam y allá ella es donde precisamente lanzan sus primeras ideas en relación con el Islam y con las mujeres esto después también siguió con sultanas olvidadas que es un trabajo precisamente de por qué se está en contra de que la mujer sea protagonista cuando ella pues recupera históricamente una serie de sultanas que a la ocasión que está Ben Nacir Bhutto ella saca toda una serie de sultanas olvidadas precisamente para explicar estos elementos y también ella tiene unas tesis interesantes tiene unas tesis interesantes en relación a la visión evidentemente siempre patriarcal tanto en Oriente como en Occidente pero ella comenta que en Oriente precisamente se ve a la mujer como una mujer manipuladora una mujer astuta, una mujer con unas ansias sexuales desbordadas mientras que en Occidente se la considera una mujer biológicamente inferior con un libro mucho más tardío pero que yo os recomiendo encarecidamente que es La harén occidental manifiesta todas estas historias con historias de princesas historias conocidas con historias que salen también en las mil y una noches pero después tiene uno de los trabajos, uno de los artículos que acompaña el harén occidental es La falda 42 La falda 42 es la talla máxima que Fatima encontraba en unos almacenes en Estados Unidos, en Nueva York cuando quería ir a un congreso y se quería comprar una falda y entonces no había de su talla y la miraron y la dijeron oiga, usted tiene que ir a buscar las tallas grandes porque aquí solo tenemos hasta las 42 y veía mujeres muy delgadas que estaban allá comprando, mirando y luego las veía y veían, las mujeres no tenían 20 años sino que eran muy mayores y esto le dio ocasión para hacer un trabajo porque yo creo que una de las cosas interesantes de Fatima Marnisi como intelectual es que en cualquier tipo de trabajo que ella haya hecho sea sobre temas vinculados con el Corán, sea sobre temas más actuales o siempre da datos da datos, referencias bibliográficas o datos económicos y en este sentido es muy interesante porque ahí uno puede reconocer no solo a la escritora porque ella tiene un gran humor o sea, yo creo que parte de su éxito como escritora ha sido que tiene esa manera desenfadada, ese cierto humor cuando escribe pero que a la vez está lleno de referencias de referencias a pie de página que explican cualquier cosa incluso en este libro que es quizá la que le ha hecho más famosa que es Memorias en el umbral que de hecho ha tenido traducciones de títulos diferentes a veces Memorias de una niña en un harén que de hecho es la explicación de su familia, de su familia en Fes donde ella vivía en una gran casa acomodada donde vivían sus abuelos y sus tíos y tías y esto hacía pues como, bueno, una gran familia con sus problemas pero a la vez con sus alegrías y entonces todo lo que ella explica después también, aparte de lo que ella explica de manera subjetiva y personal da referencias, da referencias y otra cosa que tiene también interesante Fátima es que aunque ella escribe en francés o en inglés que esto evidentemente la ha dado una proyección mucho mayor cuando habla de algún concepto cuando habla de algún siempre pone la palabra en árabe que, y esto es interesante porque es evidente que en cualquier idioma hay unos matices hay unos matices entonces ella cuando pone la palabra en árabe aunque luego dé la explicación en el idioma que está escribiendo sirve también, creo, precisamente para los estudiosos para ver de qué realmente, de qué está hablando ¿Qué os podría decir de Fátima? Yo creo que Fátima Bernisi como comentaba hace un momento ha sido una gran pionera porque, y ha visto y ha sabido encontrar temas antes que nadie por ejemplo, ella ya a finales de los años 80 principios de los 90 Fátima ya habló de la importancia de las nuevas tecnologías sobre la sociedad y esto lo hizo precisamente después de la guerra de Irak ella escribió mucho sobre ya el tema fuera vinculado con jóvenes con mujeres con la sociedad pues ella explicaba cómo esto cambiaba completamente las mentalidades y cómo esto al final de hecho ella también lo dijo antes de morirse que de hecho las primeras árabes surgieron de estos cambios tecnológicos y de esta apropiación de la tecnología Otro de los aspectos que tenía Fátima era precisamente ella estaba muy implicada con la sociedad civil y con los cambios de la sociedad y también con una visión de las sociedades mucho más amplia y no miserable como a veces se veía desde el norte en las sociedades del sur y en el caso de Marruecos ella trabajó bastante hizo bastantes publicaciones de una forma coral o sea por ejemplo en esta que es los simbates marroquíes los simbates marroquíes a ella le interesaba mucho la imagen de simbates y la imagen de xerezada que de hecho pues son como los héroes en masculino y en femenino de este mundo oriental le interesaban mucho los personajes y luego ella sobre esto les daba la vuelta el propio por ejemplo explica en esto de los simbates marroquíes habla de los jóvenes habla de los jóvenes y de cómo ellos con las tecnologías llegan a ver cualquier parte del mundo y a comunicarse Fatima Bernisi la vi en el mes de mayo del 2015 y cuando ella pues estaba había acabado bueno habían publicado en marruecos un libro que era las reflexiones sobre la violencia de los jóvenes que precisamente ella me pidió que se lo publicáramos en español yo dije bien vamos a ver que pasa el caso es que es un libro muy interesante pero que desgraciadamente salió después de la muerte de Fatima porque ella murió como os he dicho en noviembre y ella me lo dijo a finales de mayo pero habíamos tenido otras o nos habíamos visto había si seguís en el IEMET la revista Cuadernos del Mediterráneo podéis ver que hay una entrevista precisamente que la hice en el 2014 y que quisiera leeros un párrafo porque ella estaba realmente muy preocupada con todo lo que estaba pasando últimamente y sobre todo con esta visión que desgraciadamente se tenía del Islam y con ese rechazo precisamente a las personas musulmanas que iban por el mundo entonces yo le había hecho una entrevista que se titulaba Mis encuentros con Fátima Mernici que rememoro una serie de libros suyos una serie de historias pero bueno también hablamos de los últimos temas y entonces en una de las cosas ella me escribió precisamente me escribió primero me lo dijo me lo dijo hablando pero después me acabó escribiendo una nota en la que decía creo que en el siglo XXI el Islam da más miedo que nunca a los países occidentales porque dicha religión niega la existencia de fronteras geográficas establecidas por los seres humanos y afirma nuestro privilegio de circular libremente por la tierra a la que el Corán describe como una alfombra esto lo describe en la sura número 71 entonces de manera afectiva me dice querida María Ángels medita conmigo sobre el versículo 19 que me encantaba de niña y siempre me hace soñar con el movimiento cuando me siento paralizada ya sea físico o mentalmente cita él os concedió la tierra a modo de alfombra para que recorriere sus amplios caminos Fátima Bernice sobre todo era una sufí una mujer que estaba que era muy activa pero que también estaba llena de espiritualidad Escarri Casco que tengáis un buen seminario por las宫 ¡Hola! ¡Gracias!